Hola, hoy hablaremos de los metaplasmos. Los metaplasmos conforman los fenómenos en los que se suprimen o adicionan letras o sonidos a las palabras. Las causas de estas adiciones o supresiones son diversas y dependen a veces de las manifestaciones dialectales, a veces de la economía articulatoria o en ocasiones del simple uso social o popular que se hace de la lengua. Figuras de adición Prótesis Consiste en añadir una o más letras o sonidos al comienzo de una palabra. Ejemplos A planchar por planchar A foto por foto A remedar por remedar De entrar por entrar Epéntesis Consiste en añadir una o más letras o sonidos en mitad de una palabra. Ejemplos Ingalaterra por Inglaterra Corónica por crónica Paragoge Figura consistente en añadir más letras o sonidos al final de una palabra. Ejemplos Llegastes por llegaste Llamastes por llamaste Felice por feliz Figuras de supresión Apocope Apocope Figura consistente en suprimir una o más letras o sonidos al final de una palabra. Ejemplos Profe por profesor Moto por motocicleta Auto por automóvil Secre por secretaria Secre por secretaria Bici por bicicleta Aféresis Consiste en suprimir o eliminar una o más letras o sonidos al comienzo de una palabra. Ejemplos Ñor por señor Mano por hermano Ñero por compañero Chacho por muchacho Sincopa o elisión Consiste en suprimir una o más letras o sonidos en el cuerpo de una palabra. Ejemplos Alante por adelante Salió a almorzar Por salió a almorzar Barrial por barrizal Ponde por paradonde Las terminaciones del participio de los verbos suelen sufrir este fenómeno de supresión. Por ejemplo Llegao por llegado Trabajado por trabajado Metatesis Esta figura consiste en la alteración del orden de las letras o sonidos que componen una palabra. Ejemplos Carchuto por cartucho Pacorro por párroco Dentrífico por dentífrico Peje por jefe Fugo por jugo